Nos reunimos para rendir un homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile, nuestra querida PDI. En este acto queremos reconocer, como bancada de senadores demócratas, reconocer y celebrar la valentía, el compromiso y la dedicación de cada uno de sus integrantes, los 7.133 oficiales, hombres y mujeres que día a día buscan entregar mayor seguridad a nuestro país. La PDI ha sido y sigue siendo una institución fundamental en la protección de nuestros derechos y libertades. Por ello queremos conmemorar su historia, celebrando hoy sus 91 años, demostrando su compromiso y dedicación en la protección de hombres y mujeres de nuestra patria. Qué bueno que coincida esta sesión y este homenaje con la presencia de la Ministra del Interior, Carolina Toá, y del Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Quiero resaltar el arduo trabajo de estas policías, quienes no conocen descanso ni fines de semana, y muchas veces, alejados de las cámaras y honores, siguen cumpliendo su función de proteger a los chilenos desde Arica hasta Magallanes. Su labor es un ejemplo de entrega y profesionalismo que honra a nuestro país. Por ello destacamos el espíritu y misión de lo que es ser policía en los 221 funcionarios y funcionarias que llevan más de 20 y 30 años en la institución y que el día de ayer han sido condecorados con motivo de su aniversario, con el reconocimiento de la gran estrella al mérito y de la estrella al mérito. Esta institución, cuyo carácter profesional, técnico y científico la distingue, es un pilar fundamental en nuestro sistema de seguridad pública y justicia. Desde su creación oficial en 1933, pero cuyos orígenes se remontan al año 1864, la Policía de Investigaciones ha demostrado un compromiso inquebrantable con la protección de nuestra sociedad y la preservación del orden público, adaptándose a los desafíos del tiempo y respondiendo con eficacia y dedicación. Reconocemos su invaluable aporte a la justicia y la seguridad de nuestro país, así como su identidad y desempeño del deber que los acompaña, una promesa institucional que no permite dobleces debiendo mantener la visión y valores que guían su labor. Prometo, por mi honor de detective y frente a mi bandera, cumplir fielmente la constitución política de la República de Chile y las leyes de mi patria, desempeñar con honradez y lealtad los deberes de mi cargo, ser disciplinado, esforzarme en mi perfeccionamiento profesional, velar por el imperio de la justicia y combatir la delincuencia hasta rendir la vida si fuese necesario. Así reza la promesa que ustedes hacen al asumir vuestras funciones. Dicha promesa los obliga, como toda gente del Estado, a reaccionar rápidamente frente a conductas que se desapeguen de la ley, tal como lo han hecho, sin dejar espacios a la impunidad, lo que la ciudadanía valora y reconoce. Asimismo, frente a la actual crisis de seguridad, debemos revelar la vasta trayectoria de la Policía e Investigaciones de Chile y el compromiso de cada uno de sus miembros, que han permitido lograr hitos significativos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Un ejemplo reciente es la desarticulación de una peligrosa banda de narcocrimen organizada. Esta operación, llevada a cabo por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, no solo desmanteló una organización delictual compuesta por seis mujeres y tres hombres que operaban en Santiago y en el Bío Bío, sino que avanzó en la investigación del cobarde asesinato del comisario de la PDI, Daniel Valdés. A la familia de Daniel y a las cientos de familias de comisarios heridos o asesinados en cumplimiento del deber, van nuestras palabras y más sentido cariño. Si bien la pérdida de un ser querido nunca tendrá completo consuelo, al menos tendrán la certeza de la valentía y compromiso del que estaban hechos. Casos como estos no solo resaltan la valentía y el profesionalismo a nuestros oficiales, sino que también subrayan la necesidad de seguir apoyando y fortaleciendo la PDI. Cada operación exitosa, cada banda desarticulada y cada crimen prevenido es testimonio del esfuerzo y la dedicación de hombres y mujeres que muchas veces, lejos de los reflectores y el reconocimiento público, arriesgan sus vidas para garantizar nuestras vidas. No solo nos quedaremos en elogios de lo hecho por la PDI en contribución al combate contra la delincuencia, sino que también debemos destacar sus nuevos desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad. Las nuevas formas de delinquir, desconocidas hasta hace poco por hombres y mujeres en Chile. Los altos índices de inseguridad y la complejidad creciente de los delitos nos exigen una constante adaptación y modernización de nuestras fuerzas de seguridad. La evolución del crimen organizado en Chile es un claro reflejo de estos desafíos. Según los datos recientes, las organizaciones criminales han ampliado su catálogo de delitos, dejando atrás su foco de delitos menores peligrosos y de tráfico de drogas. Hoy en día, enfrentamos fenómenos criminogénicos, más sofisticados para el sicariato, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico a gran escala. Esto ha obligado a nuestra Policía de Investigaciones a evolucionar y adaptarse para combatir estas amenazas con eficacias. A partir del 2018, la PDI adoptó una nueva estructura organizacional, creando cuatro subdirecciones, inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, investigación policial y criminalística, desarrollo de personas y administración logística e innovación. Esta reorganización ha sido fundamental para enfrentar los nuevos desafíos. Esto, sin duda, ha tenido impacto en los números. La PDI ha logrado desarticular 194 bandas y 36 organizaciones criminales en lo que va del año, destacándose por la incautación de drogas sintéticas y armas de fuego, así como la detección de miles de individuos vinculados a esta estructura delictiva. Estos logros son testimonio del compromiso y la eficacia de nuestros detectives en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el crimen organizado en Chile ha evolucionado de manera que no podíamos prever cuando la PDI fue fundada. Las bandas criminales ya no limitan el territorio específico ni delitos tradicionales. El fenómeno migratorio ha contribuido a ingresar nuevos tipos de criminalidad, no necesariamente ligados al barrio o a narcotráfico. Y la reorganización criminal utiliza las redes sociales para amedrentar y difundir sus actividades, lo que complica aún más el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad. El incremento de delitos, como el secuestro, que ha pasado de 15 casos anuales a más de 56 en los últimos años, refleja esta tendencia. Las bandas de secuestradores operan con una violencia y una organización que requiere respuestas igualmente contundentes y coordinadas. La PDI ha respondido a estos desafíos con la creación de brigadas especializadas y el fortalecimiento de sus capacidades de análisis e inteligencia, demostrando su capacidad para adaptarse y enfrentar nuevas amenazas. La modernización de la PDI no solo se refleja en sus estructuras organizacionales y operativas, sino también en su capacidad de implementar técnicas avanzadas de investigación y colaboración interinstitucional. La creación de brigadas de lavado de activos y la implementación de equipos multidisciplinarios son ejemplos claros de cómo la PDI ha estado a fortalecimiento su capacidad para rastrear y desarticular las finanzas de las organizaciones criminales. Así, en este 91 aniversario, como bancada de demócratas junto al senador Matías Walker, vicepresidente de este Senado, no solo celebramos la historia y los logros de la Policía de Investigaciones, sino que también queremos expresar que renovamos nuestro compromiso con ustedes y nos ponemos a la orden de nuevos desafíos que tiene el país y haremos todo lo que sea necesario para que el esfuerzo que ustedes están haciendo como institución vaya acompañado de esfuerzo legislativo y también de presupuesto para que ustedes tengan un buen desempeño y hombres y mujeres en nuestra patria puedan vivir, trabajar y desarrollarse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jimena Rincón.